Probando la cámara principal del Moto E4 Plus para TecnoGeek, les recuerdo que esta cámara tiene un sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, autofocus y un flash LED. Eso sí, no tiene ningún tipo de estabilización, sea ni electrónica ni óptica. O sea, en teoría, si nos desplazamos dentro de todo de manera bruta o rápida, el mismo vídeo también tendría que salir movido. Yo ahora mismo, como más o menos se podrán imaginar, estoy caminando de forma lenta, para que tengan una idea de la calidad del sonido. Tengo el teléfono sujeto más o menos a unos 15 o 20 centímetros de mi cara. Y ahora lo que voy a proceder a hacer es movilizarme, caminar un poco más rápido, luego freno, hago unos pequeños saltos y así ustedes ven qué tanto se desempeña la imagen, sin tener estabilización. Comienzo. El camino más rápido, como verán acaba de llover, por eso la fachada al lugar. A ver, yo por lo que veo se mueve, entró bastante y se congela algo la imagen. Freno. Giro un poquito lento. Ahora un poquito más rápido. Otra vez. Freno. Y ahora pego unos pequeños saltos. Bueno. Más o menos esa sería la prueba. La calidad de la imagen en sí no parece ser tan mala en vídeo. Habrá que ver después en computadora o en un ambiente más tranquilo qué tal es. Ustedes obviamente podrán sacar sus conclusiones. Les recuerdo que este es un teléfono de gama baja, pero a pesar de ello veremos si cumplen sus expectativas o no. Ojo que hay teléfonos de gama baja que presentan una muy buena cámara. Con una calidad de filmación bastante interesante. Habrá que ver qué tal es la de este Moto E4 Plus. Esto fue todo por este vídeo. Esto fue todo por este vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.